¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al Club Chiquipanda. Hoy vamos a acompañar a los alumnos y alumnas del Colegio La Compasión Escolapios hasta la Granja Escuela de Beitu en Beire. Allí vamos a conocer cómo es el proceso de la vendimia. Es más, igual hasta podemos elaborar nuestro propio mosto. Hola, soy Iñaki, trabajo aquí en el albergue de Beire Beitu y hoy nos ha venido un grupillo de chavales de la Rochapea en Pamplona, el Colegio La Compasión, y junto con ellos vamos a realizar la actividad de la vendimia, para que los chavales vean un poco, como se vendimiava antiguamente y el proceso que requiere de la uva sacar el mosto. La vendimia se da en finales de septiembre, principios de octubre, que es cuando la uva está madura, que consiste en recoger la uva de las cepas. La variedad que recogemos aquí es garnacha, porque es la autóctona, es la que más dulce sale y la que más jugo saca. Pues recogeremos esa uva con los chavales, ensayaremos desde donde se recoge, porque la uva se corta, no se arranca, llenaremos cada uno nuestro cestillo de uva y después juntaremos toda la uva para pisarla y prensarla. Hoy los chavales lo que van a aprender es que el mosto no viene del bar, que voy con mis padres y me ponen un mosto con aceituno. Hoy van a aprender que el mosto viene de la uva, vamos a recolectar la uva, vamos a procesarla de dos maneras, una más manual, pisándola, y otra con unas maquinitas antiguas, prensándola a mano, y vamos a extraer el mosto. Luego ese mosto lo embotellaremos y nos lo llevaremos a casa. Es una oferta muy interesante, ya que permite al alumnado de La Rocha Pea, que es un alumnado que vive en un medio urbano, conocer el medio rural a través de una actividad muy interesante como es la vendimia. Entonces la vendimia nos permite estudiar una planta en directo, verla, observarla, recoger sus frutos, y además nos proporciona la posibilidad de que el alumnado vea cuál es el uso que el ser humano hace con una planta, a través de la elaboración de diferentes productos que pueden salir de ese fruto, de esa planta. Cualquier materia que puedas trabajar en el aula, si tienes la posibilidad de vivirla, de manipularla, de sentirla, pues es que no tiene nada que ver con simplemente verlo a través de unas imágenes o de un libro. Entonces aquí lo que hacen con la uva es desde pisarla, recogerla, embotellarla, bueno, pues es que hacen todo el proceso y entonces eso a los niños les emociona. A mí me parece muy importante, sobre todo, acercar igual el medio rural a los niños de hoy en día, porque muchos lo desconocen. Entonces es una oportunidad muy especial y muy positiva que pueden tener en acercarse a un proceso de aquí en Navarra, fíjate, la bendimia. Entonces, este es como el inicio del proyecto. Ellos primero lo conocen aquí y luego en clase, en el aula, durante todo el mes seguiremos trabajando la bendimia de diferentes maneras, información que traen ellos y luego diferentes aspectos también que hemos visto aquí los trabajados en el aula. Hombre, pues esto hay que hacerlo porque a mí me parece hoy en Navarra es algo también muy importante y para ellos una experiencia única de conocer algo muy cercano que si igual no tienen un pueblo cercano al que ir, o que igual las familias no tienen esa oportunidad de presentárselo, pues ahora lo pueden conocer y vivir de primera mano. Me llamo Lucas, tengo siete años y estudio en la compasión Escolapio. Hemos venido a ver cómo se hace el mosto. Se hace cogiendo uvas, con tijeras y cubo y luego los echamos a una olla grande y los pisamos. Nos hemos quitado los calcetines y las zapatillas, nos hemos remangado los pantalones y nos hemos metido. Vamos a coger las uvas. Con un cubo, las tijeras y hemos ido a la viña y aprendido a hacernos todo. Hemos ido a una viña a recoger las uvas y las hemos aplastado con los pies. Hemos pisado la uva, luego la hemos metido en la prensa y luego en la extrujadora. Lo hemos dejado hervir, hemos cogido una botella cada uno y le estamos metiendo el mosto. La diferencia en el vino y el mosto es que uno tiene alcohol y el otro no. ¿Cómo hemos pisado las uvas? Pues los hemos descalzado y después los hemos metido y después los hemos limpiado los pies. Se dan cuenta que un mogollón de productos que usan en su vida diaria, bien sea tomarse un mosto, bien sea comer una ensalada, bien sea un mogollón de cosas que se realizan en trabajos de granja, por así decir, que no son todos de ir al supermercado, voy, compro y lo consumo, sino que tienen detrás un trabajo que siempre hay alguien que lo realiza. Lo que más les gusta y a la vez igual también es lo que más les sorprende es el que ellos mismos sean capaces de realizar esos trabajos, que son trabajos muchas veces muy costosos, pero bueno, que con un poquito de esfuerzo y demás ellos siempre son capaces de conseguir el producto final. Para mí lo mejor de todo es la cara de satisfacción que se le queda a los chavales, cuando una vez ha acabado y cada chaval se va aquella con una sonrisa a casa, con su botella de mosto o su maceta con una flor o con la actividad que hayan realizado y es con lo que te quedas, con la satisfacción que ves que los chavales les gusta lo que están haciendo. ¡Qué rico que tenía que estar ese mosto! Bueno, y ahora vamos con nuestra chiqui recomendación y para eso nos vamos hasta los cines porque tenemos el estreno de una nueva película infantil, Operación Cacahuete 2, Misión Salvar el Parque. Vamos colega, esto será una misión sigilosa. Una misión en toda regla y protagonizada por la ardilla Surly y toda su banda. Solo es una muñequita adorable. Vale, eso da un poco de cague. En esta ocasión, la banda llega dispuesta a salvar Liberty Park. Y es que el alcalde quiere destruir el lugar en el que viven y construir un peligroso parque de atracciones. ¡No me llames monada! ¡Ay, vale! Me llamo señor Fen. Es un castigo tener estos hogazos adolables y este cuerpecito peludo. En Operación Cacahuete 2, Surly y sus amigos se unirán para defender su hogar, derrotar al alcalde y salvar el parque. Este parque tiene todo lo que necesitamos. ¡Bien! ¿El alcalde quiere destruirlo todo? Tengo mejores planes para esos árboles. ¡Un parque de atracciones! ¡Van a destruir el parque! ¡Eso no mola! ¿No lo ves? Todos somos animales y debemos cuidarnos entre nosotros. ¡Estamos juntos en esto! Si queremos detener al alcalde y a sus matones... Es temporada de ardillas. Todos somos necesarios. ¿Qué podemos hacer? Intenta que no te maten. Lo intentaré. Pero no te puedo prometer nada. Por separado, somos diminutos. Pero unidos somos gigantes. ¡Da una voltereta! ¿Qué haces? ¡Una voltereta! ¿Qué haces? ¡Da una voltereta! Es que no recibí el adiestramiento clásico. ¡A por ellos, chicos! ¡Soy un alma de destrucción latonil! ¡A beber! ¿Esos roedores arnosos pretenden detenerme? Esto va a ser divertido. ¡Ya! ¡Al ataque! Te presento a mi nuevo amigo el señor Feng. ¡Pero qué monada! Ah, por cierto, no le llames monada. Bueno, ¿cómo se las gastan, eh? La ardilla, Surly y toda su banda. Bueno, buena pinta que tiene este nuevo estreno de los cines y yo ahora os quería recordar que muchos de vosotros todavía no sois socios del club Chiquipanda. ¿A qué estáis esperando? Es muy fácil, sencillo y podéis disfrutar de un montón de ventajas como estas. ¿Quieres formar parte del primer club de niños y niñas de Navarra? Es muy fácil, solo tienes que entrar en natv.es barra club Chiquipanda y completar el formulario o acercarte a cualquier oficina CaixaBank. Con tu carnet de socio obtendrás descuentos para disfrutar en el acuarium de San Sebastián, en el barranco perdido de La Rioja, en el parque de la naturaleza Senda Vida, en los cines Colem y muchas más sorpresas. Además, al abrirte la libreta recibirás tu regalo de bienvenida. Bienvenido al Club Chiquipanda. Te esperamos. Hacemos una breve pausa para publicidad pero enseguida volvemos con muchas más cosas y con nuestro juego de las letras locas. Hasta ahora. ¿Qué tal chicos? Ya estamos de vuelta en el Club Chiquipanda y ahora os propongo pasar un poquito de miedo pero nos lo vamos a pasar terroríficamente bien. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir hasta el parque Senda Vida donde tienen una programación especial para Halloween. No sé si nuestra compañera Rebeca se habrá encontrado con algún que otro zombi. y que no es suficiente. ¡Oh! ¡Freero! ¡Freero! ¡Eh! ¡Hola amigos! ¡Mira quién ha venido a ver! ¡Hola! ¡Hola amigos! ¿Cómo estáis niños? ¡Hola pequeñines! Tenemos una sorpresa para vosotros. ¿Verdad que sí? ¿Eh? ¿Eh? Una sorpresa para si no hay niños. ¿Eh? ¡Acompañadnos! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Os va a encantar! ¡Vamos, Fredo! ¡Venid, niños y niñas! ¡Venid! ¡Por aquí, por aquí! ¡Ay! ¡Cuidado con las lápidas! ¡Ay! ¡Qué alegría! ¡Oh! ¡Pasad! ¡Pasad! ¡Mira cómo lo tengo, maestro! ¡Mira! ¡Lo tienes muy bien, Fredo! ¡Me encanta! ¡Cuánta tumba! ¡Cuánta flor seca! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Mira la familia! ¡Oh! ¡La familia, querida! ¡Míralos! ¡La familia unida siempre permanece unida! ¡Sí, Fredo! ¡Como me gusta! ¡Adelante! ¡Maestro, maestro! ¡Han venido los niños y niñas a vernos! ¡Les puedo invitar a pasar al pasaje de Santa Viva! ¡Claro que sí! ¡Adelante! ¡Venid, venid! ¡Que vais a disfrutar! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Seguidnos! ¡Por aquí, amiguitos! ¡Por aquí, por aquí! ¡Oh! ¡Ay! ¡Patitas de araña! ¡Je, je, je! ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy la enfermera! ¡Y este es mi laboratorio! ¡A la derecha, maestro! ¡Mira! ¡La tía en gracia! ¡Qué bien se conserva! ¡Sí! ¡Te queremos! ¡Mientras más! ¡Tenemos más sorpresas! ¡Sí! ¡Je, je, je, je! ¡Ay! ¡Eso soy yo! ¡Oh! ¡Venid, venid! ¡Venid amiguitos! ¡El primo Arturo! ¡Arturo se llama! ¡Hola, Arturo! ¡Feliz descanso! ¡Ahora no se va a levantar! ¡Pero por aquí, por aquí! ¡Uy! ¡Vamos, Pedro! ¡Todavía quedan sorpresas! ¡Sí! ¡Más sorpresas para vosotros y vosotras! ¡Seguidnos! ¡Oh! ¡Qué nervios! ¡Oh! ¡Shh! ¡Cuidado! ¡El rincón! ¡De pensar! ¡Por aquí! Y ahora os presentaremos... ¡Ah! ¡Bueno, es mi personaje favorito! ¡Es guapísima! ¡Venid, venid! ¡Os va a encantar, pequeñines! ¡Ah! ¡Aquí está esperándoos! ¡Ella! ¡La más grande! ¿Les ha gustado? ¡Sí! ¡Niños y niñas! ¡Mamás y papás! ¡Os espero en el mismísimo infierno! ¡Uh! ¡Y ahora váyanse! ¡Fuera! 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 ¡Pues sí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Adiós! ¡Adiós, bella! ¡Logo te mando un WhatsApp! ¡Qué graciosa es! ¡Fuera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Espero que os haya gustado este viaje que os hemos organizado! ¡Pero aquí no termina todo! ¡Verdad que no! ¡No, no, no, no! ¡Tenemos una sorpresa para vosotros! ¡Sí! ¡Voy a cantar! ¡No! ¡No! ¡Ya sabes lo que es! Supongo que nuestros invitados tendrán hambre, así que os voy a dejar con Fredo... ¿Qué? ¿Qué es? ¡Hambre! ¡Hambre, hambre! Os voy a dejar con Fredo, mi mayordomo, que os va a dar unos buenos alimentos que hemos preparado con todo el cariño. Un tente en pie, ¿verdad que sí, Fredo? ¡Sí! ¡Me los puedo comer! ¡No! ¡Tienen que comer ellos! Ya después hablamos, ¿eh? ¡Disfrutadlo! ¡Vení, vení, por aquí! ¡Bienvenidos a la cantina maldita de Sendaviva! ¡Donde podréis comer cosas maravillosamente repugnantes! ¡Sí! ¡Pero mejor que las veáis! ¡Y cuando vengáis, las probáis! ¡Ja, ja, ja! ¡Adelante con la comida! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Lo mejor que tenemos para vosotros! ¡Ay, qué rico está! ¡Oh! ¡Pastel! ¡Hamburguesa! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Qué éxito! ¡Mirad! ¡Tenemos el local lleno! ¡Qué clientela! ¡Vamos! ¡A comer! ¡Comed! 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 ¡Es para vosotros, amiguitos! ¿Qué? ¿Os gusta? ¡Es que no pueden ni hablar! ¡Mira, mira! ¡Qué hamburguesa! ¡Qué pastel! ¡Sweet! ¡Venid! ¡Venid todos a comer! ¡A la cantina maldita! ¡Qué sweet! Y espero que Fredo os haya dado bien de comer! ¡Ahora lo tengo ahí! ¡Fregando los platos! ¡Así que no olvidéis! ¡Os esperamos aquí! ¡Hasta el 5 de noviembre! ¡Ahhh! ¡Va a tener que os olvidéis! ¡Y si tenéis miedo! ¡Yo tengo la solución! ¡La solución es esta! ¡La gran casa de Usen! ¡El flujo de los bosques! ¡Donde harán pozimas! ¡Para que vosotros los pequeñines no tengáis miedo! ¡Como esta! ¡Ahhh! ¡Qué buena está! ¡Ya lo sabéis! ¡Os esperamos aquí! ¡Hasta el 5 de noviembre! ¡En Senda Viva! ¡Esto está bueno! ¡Ahhh! Bueno pues ya veis que bien se lo pasaron nuestros compañeros en Senda Viva con esta programación especial Halloween así que nada chicos ya sabéis todos a ir a Senda Viva que lo vais a pasar terroríficamente divertido y quien se lo va a pasar muy bien seguro es nuestro ganador o ganadora de nuestro juego de las letras locas de la semana pasada que es este Hoy felicitamos a Naya Lecumberri ella ha sido la ganadora de nuestro concurso las letras locas de esta semana Naya estudia primero de primaria en el colegio San Miguel de Noain y combinando las letras locas ha conseguido formar la palabra deshoyinador para formarla ha utilizado 13 de las 15 letras disponibles esta semana muchos de vosotros habéis conseguido esta palabra pero Naya ha resultado la ganadora en nuestro sorteo así que enhorabuena 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 y si esta vez tú no has tenido suerte no pasa nada porque te damos una nueva oportunidad fíjate bien aquí tienes las nuevas 15 letras con las que debes formar una palabra ya sabes la más larga que puedas encontrar pero tiene que existir tiene que aparecer en el diccionario que lo tienes clarísimo nos envías un mail al clubchiquipanda arroba natv.es y nos dices tu nombre y apellido el cole y el curso al que vas y un número de teléfono así podemos llamarte y decirte que te llevas este fantástico juego y este puzzle San Ferminero y este libro gracias a Diario de Navarra que te ha costado un poquito ver las 15 letras no pasa nada porque cada martes en el diario escolar de Diario de Navarra las tendrás ahí para que puedas pensar un poco darle vueltas al coco y buscar la palabra más larga yo ahora os dejo con la agenda que viene cargada tienes un calendario cerca pues vete haciendo cruces y apuntando algunas propuestas que te hacemos desde el club Chiquipanda subraya el sábado 14 de octubre porque ese día con motivo de las fiestas del Soto del Escairu de Pamplona podrás participar en una sesión de Globoflexia y Pintacaras seguro que lo pasas genial será a partir de las 3 y media de la tarde donde también lo podrás pasar en grande será en el Museo de Castejón allí el domingo 22 de octubre Charo Arija va a impartir un taller de pintura con sal la cita será a las 12 del mediodía y en la Casa de Cultura de Burlada han programado una obra de teatro en Euskera para el domingo 22 se trata de Organic y comenzará a las 6 de la tarde las entradas cuestan 4 euros y se compran anticipadamente o 6 euros el mismo día en taquilla y si este próximo domingo no sabes muy bien qué hacer presta atención a esta nueva propuesta se trata de una visita guiada dramatizada al Museo Universidad de Navarra todos los domingos a partir de las 12 del mediodía organizan una visita que se convierte en puro teatro y está adaptada al público más joven el precio de la visita está incluido en la entrada al museo prepárate también para un terrorífico taller que se va a impartir en tu comodín en Ripagaña allí el domingo 29 de octubre se llevará a cabo una aterradora manualidad en la que disfrazado podrás decorar horripilantes y deliciosas galletas el taller está dirigido a niñas y niños de 4 a 10 años te puedes apuntar en el correo infantilandiapamplona arroba gmail punto com o en el teléfono 673 31 15 56 y terminamos rodeados de monstruos y zombies los que podrás encontrar en senda viva hasta el 5 de noviembre el parque celebra halloween con una programación terrorífica si te acercas hasta allí seguro que te llevarás más de un susto pero seguro que también lo pasarás en grande madre mía la de cosas que tenéis para hacer a lo largo de toda la semana yo aquí os espero no me muevo eh en el cruchiquipanda adiós no me muevo eh 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 pum